La vida para ti no ha sido fácil, ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron salir y rompe con la batidora Un perreo sin censura Pero el hombre ya no llora No confíe en nadie, nadie Ese baby pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se emborrachó Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca el alambre y nos vamos a la cama Es que no quiero hablarle, vamos pa' la pared Pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba, pero aquí no cabe Piso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale, Mike, que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío, te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a los dos Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece La y otra baby que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola hora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Lo que eran besos ahora son cicatrices Pa' que sepan, pa' que sepan, pa' que sepan Vete a soltera y pa' la calle Que yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a queso abajo, pa' que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despeda en la Mercedes roja Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto Lo quiero financiarte más, yo quiero darte el peti Tú tan linda Y esa barriguita con más cuadritos que te estrés Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agaja lo oscuro y sin disimulo Viviendo la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo junto con su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro Y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atencho 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 Atencho